Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy A mi no me para ni Dios Y eso los avento Madre mía El chaparrazo que va a caer Pero coño me siento genial Sean bienvenidos a otro Nuevo pedazo de video de Que hallo tu tipo virgo ¿Cómo has visto? Espero que todo estén genial Y que empieces a buenas vibraciones porque está de vuelta El tito carito Chicos, Activision no deja de sorprendernos Ya está confirmado Tendremos nuevos eventos con recompensas Exclusivas de forma gratuita Y se lo vengo a informar absolutamente todo a esta Preciosa comunidad, así que vamos a Divertirnos y vamos a hacer que esta Mierda Reloca de nuevo Familia, no se que me pasa hoy, pero me siento grande Me siento feliz, me siento contento Y todo es gracias a ustedes Muchísimas gracias por todo el apoyo que vais dedicando Aquí en el canal, lo debo absolutamente todo Y vamos a matar la tremenda liga Lo primero de todo, cada vez Hay más gente que quiere colaborar Con la causa y aquí os traigo la primera Primera sorpresa, va a haber sorteito de pase de batalla Porque otro suscriptor se ha puesto en contacto conmigo a través de Instagram Cada vez más gente la cual quiere apoyar Y quiere que alguien que nunca se ha podido permitir su primer pase de batalla Lo pueda tener de forma gratuita Así que muchísimas gracias a este suscriptor Y vamos a hacer un sorteito aquí en el canal Él le dará un pase de batalla, yo daré otro pase de batalla Lo único que tenéis que hacer familia es dejar un pedazo de like a este vídeo Compartir este vídeo Suscribiros Y lo más importante de todo Ponerlo en los comentarios Vamos a matar la tremenda liga Estoy súper contento de poder compartir Todas esas almas bonitas Las cuales están haciendo estas pequeñas promociones Para alguien que no puede tener esos pases de batalla También lo pueda tener Así que muchísima suerte a todos Porque mañana vamos a dar esos ganadores Y atención con lo que os traigo a continuación Porque os lo voy a contar todo Y os voy a enseñar los eventos con las recompensas que llegarían Porque están increíbles Lo primero de todo y el primer dato Familia Dentro del pase de forma gratuita para todos los usuarios Vamos a tener dos recompensas El nuevo tirador MK2 Que llegaría a partir del nivel 21 También tendremos la nueva racha de puntos Que es el HAUX3 Que llegaría a partir del nivel 14 Y sería de forma gratuita para todos los usuarios Ahora aquí vamos a hacer una pausa Y sobre todo quiero que entendáis esto Llegará nueva temporada de ranking Que viene siendo la temporada 2 de ranking Y sería de mayo a julio Ahí como lo estáis viendo en pantalla Pero con ello también llegaría la guerra de clanes ¿Vale? La misma temporada de battle royale de multijugador Será exactamente igual que la guerra de clanes ¿Vale? Serían 3 rankings distintos ¿Vale? Multijugador Battle royale Y ahora también la guerra de clanes ¿Vale? Son 3 ¿Vale? Y la temporada va a durar lo mismo Va a empezar el mismo día Y va a acabar el mismo día ¿Por qué os cuento todo esto? Hace un par de días subí un vídeo aquí en el canal Y os comentaba Todo lo de la guerra de los clanes Porque va a ser increíble Van a darnos recompensas de forma exclusiva Y sobre todo durará lo mismo que la demás rank ¿Vale? La temporada de rank será exactamente igual Multijugador Battle royale Y guerra de clanes De hecho también nos enseñaba Que no compartían Que no iban a dar recompensas de forma exclusiva Bastante guapas Y sobre todo de forma gratuita Por lo primero que se está rumoreando Y aquí os voy a dejar una imagen De lo que viene siendo la guerra de clanes Es que también tendrá esa rank Dentro de la guerra de clanes Y también tendremos Lo que viene siendo una tienda Para cuando vayamos ganando partidas O guerra de clanes Nos van a dar una monedita Y esa monedita La podremos intercambiar por recompensas Pues está rumoreando Que esto viene siendo Uno de los personajes Exclusivos Que llegaría dentro De la guerra de clanes ¿Por qué canito? ¿Por qué nos cuentas esto? ¿Por qué nos dices esto? Pues lo voy a comentar ahora mismo Como veis familia Este sería uno de los personajes Que se rumorea Que todavía no está confirmado Pero podría llegar dentro De la guerra de clanes Como he dicho anteriormente Lo que viene siendo la temporada de rank Va a ser igual Para multijugador Battle royale Y guerra de clanes De hecho Si vemos aquí esta imagen Que viene siendo el sera Que nos van a dar En battle royale Tiene el mismo fondo Que este de aquí Puede ser que cuando nosotros Vayamos jugando En la guerra de clanes Nos den esa monedita Y dentro de la tienda Podamos canjearlo Por esta recompensa Que estáis viendo En pantallita Y que está Muy flama Más recompensas Se han filtrado ya Casi todas las recompensas De rank Para multijugador Y battle royale Tendría también Una maletita Una DRH Lo que viene siendo La hacha Hice Esa o como se llama La hacha La hacha Esa pequeñita Del hielo O la carcha O como queráis llamarla También el llaverito Y un marco Vamos a seguir Porque ya lo digo Todavía traigo más cositas Esto sería familia Las recompensas Exclusivas Para la gente Que se pueda permitir El pase premium extra El más caro de todo Yo recomiendo siempre Y lo he dicho aquí en el canal Con el barato Vais a tener Todas las recompensas Menos esta Si podéis permitiros El barato Comprar el barato Porque van a dar Exactamente lo mismo Menos esto Que esto será Para el pase más caro Que hay Vale Nada más Solo será esta recompensa De forma exclusiva Ahora si familia Vamos a por otra cosita Interesante Nuevo evento Ayer comentamos Sobre la nueva arma Cuerpo a cuerpo O que viene con el candadito Dentro de nuestro juego Y esa arma Llegaría O no sabíamos todavía No estaba confirmado Que como iba a llegar Sabíamos que iba a llegar Para esta temporada Pero no sabíamos De la forma que iba a llegar Ya está confirmado Tanto la All Gear 26 Que será una nueva Ametralladora La cual se puede utilizar Como carabina Y como rifle de asalto Dependiendo de los accesorios Que le equipemos También llegará Chavales en evento Una La nueva arma Cuerpo a cuerpo Que viene siendo La OZ Y que ahí lo vais a ver En pantallita Vale Así que no sabemos todavía Cuando va a salir el evento Pero ya está confirmado Todo el mundo Va a tener esta arma Secundaria De forma Gratuita Ayer no lo confirmaba Pero hoy ya está confirmado Aquí os voy a enseñar Como se ve dentro del juego Y aquí dentro de partidita Ya veremos Que tal va Vale Espero que no sea aún así Como fue la pala Y esperemos también Que el evento ese No tendríamos que sacarnos Cuatro nucleares Con una chancleta Vale Esperemos que pase eso Y sobre todo Que la den de forma Más sencilla Aquí os voy a enseñar también La Holger 26 Que llegaría a través De evento Y también llegaría A través de ruletita Mítica Que sobre todo Ayer comentaba Como sería la Holger 26 En la ruletita mítica Que está Flamante Y guapísima Ahora vamos a por otro Nuevo evento Ya lo digo Y vengo cargado De un montón de cosas Por cierto Seguimos al canal Suscribiros ahora mismo Para manteneros informados De todo lo último Que va saliendo En Galoto de móvil Día 27 Y os lo dije En el vídeo de ayer Tendríamos un nuevo evento Y un evento muy grande Se viene Familia Será el evento Exactamente como La caza de Macarot Llegaría día 27 Tendríamos que ir Haciendo esas misiones El evento Completándolo Ir pasando De fases Y luego Familia Nos darían recompensas Exclusivas Como os voy a enseñar A continuación Vale Las recompensas serían El Tengu Black Gold Y una nueva Eco épica Las dos serán De rareza épica Pero tendremos Otro personaje De forma gratuita Que viene siendo el Tengu Y que os voy a dejar Aquí en pantalla Vale Este sería el Tengu El Black Gold Que está Precioso Es exactamente El mismo camuflaje Que el Xera Que nos daría Dentro del arranque En Battle Royale No sé que pensaréis Vosotros de este personaje Si os mola No os mola Ya lo digo Va a ser de forma gratuita Para todo usuario A mi me fascina Me encanta Este Tengu Ponedme en los comentarios De este vídeo también Aparte de participar Por el sorteo Del pase de batalla Bueno De los dos pases De batalla Ponedme si os mola También el Tengu Y esta sería La eco épica Que llegaría Que también está Flamante Y mirad que camuflaje A mi es que me encanta Este tipo de camuflaje Y sobre todo Lo quería compartir Con todos ustedes Y sobre todo Saber vuestro punto de vista Si os mola O no mola Vale Todo esto llegaría El día 27 Este evento ya está confirmado La fecha Lo que viene siendo De la arma secundaria Todavía no tenemos fecha Pero de este sí Así se vería dentro Del terreno de juego Que la verdad es que Es preciosa la arma Me encanta Esta eco está Flamante Por aquí os voy a enseñar Otra cosita Porque se están hablando Se están rumoreando Cositas muy ricas Que puede ser Que llegue en un futuro En Call of Duty Mobile Vale Claramente Esta chica tiene contacto Con lo que viene siendo Timmy Studio Y dicen que quieren Más que nada Agrupar O sincronizar La ranca De la versión china Con la versión global Para que haya más nivel Y para que también En la versión global Implementen El dios de la guerra Sabemos que para esta Nueva temporada de rank No llegará el dios de la guerra Pero en un futuro Claramente ojalá Si sincronizaran Y pudiera llegar también El dios de la guerra Y por último Voy a dejar aquí un vídeo Porque me ha parecido Bastante chulo Y es que han cambiado Y han metido Quiero decir Nuevos sonidos En el Battle Royale Una vez que entras En el agua Y sales del agua Yo lo voy a dejar A continuación ¿Veis? Lo estáis escuchando ¿No? Tanto cuando sale Como cuando se mete En el agua Tanto como Cuando sale Como cuando se mete ¿Vale? Cuando tú te lees al agua Suena un sonido distinto Y cuando sales También suena un sonido distinto Incluso cuando estás dentro Del agua ¿Vale? Hay gente que se ha dado Poquita cuenta de eso Por eso lo quería montar Aquí en el canal Y sobre todo Enseñárselo a esta comunidad Preciosa Y bueno familia Esto es todo por hoy Espero que os hayan molado Muchísimo este vídeo Os recomiendo Red Magic 5 y 6 ¿Vale? Los dos van perfectamente En la descripción de este vídeo Voy a dejar el enlace directo Por si estáis buscando Un nuevo dispositivo móvil Y sobre todo Que os vaya perfectamente Calodote Así que por ahí os lo dejo Y en la descripción De este vídeo No olvidéis apoyar este vídeo Con un pedazo de like Se va a prender La vaina Queda muy poquito Para que llegue todo lo nuevo Por aquí os voy a dejar Si os queréis suscribir Y por aquí Dos vídeos recomendados Nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un buen día Chao, chao Woo 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 Woo